No puedo pensarme solo, sola. No puedo. Bienvenidos mis amantes estelares. Mi tribu de gente rara a Luna en Libra. La Luna en Libra siempre tiene que ver con la necesidad. Vamos a verla en la carta natal. Tiene que ver con esa necesidad, con aquello que se nos presenta en la vida, que nos necesitamos para nutrir, para poder realmente tener esto cubierto. No estar encarnado porque hay una interacción con el entorno que sé lo que necesito y me provee de lo que necesito. Hay la búsqueda de la belleza y la armonía en cuanto a los vínculos, en cuanto a lo que me rodean. Crear ambientes armoniosos. Tanto sea no solo con la decoración, sino también con las personas que lo habitan. Es una Luna que busca balance, busca el poder encontrar en el otro todo lo que me refleja a mí, todo lo que necesito hacer como una simbiosis, una combinación. Viene de una madre, seguramente, recordemos que la Luna tiene que ver con la madre, que estuvo muy vinculada, digamos, estuvo muy pendiente de la fuera, de mostrar y parecer más que de atender las necesidades propias del hogar. Atendía las necesidades ajenas antes que las propias, y eso lo habrá sentido mucho el niño. Pero es una Luna que necesita y busca los espacios armoniosos y toma la energía de Aries para poder crear esos espacios armoniosos. Es decir, se convierte en portavoz, en líder de todo aquello que pueda mediar y armonizar entre algunas partes que están en conflicto. Por lo tanto, es una Luna que busca justicia, que depende de donde esté el Sol y el Ascendente, hasta se pueden convertir en jueces, pero por una necesidad inconsciente en cuanto a los vínculos que generó que le han sido satisfactorios. El buscar que sea algo práctico, algo tangible, algo de lo cual se pueda respirar, hacer en el día a día. Es una Luna de balance, pero tiene un tema de autoboycott y de bloqueo. Pero primero, dos movimientos, haces así, te suscribís, tocas la campanita, te estoy trayendo información como un espejo para tu autoconocimiento de las ciencias ancestrales y las ciencias modernas. La idea acá es que el conocimiento esté a tu servicio y no como algo ajeno a vos. Bienvenida o bienvenida a la tribu. Esta Luna tiene el autoboycott de creer que el otro tiene todas las respuestas, que a veces se deja de lado el propio sentido. A veces se deja de lado lo que puedo hacer por mí mismo o por mí misma. Sacrifico mi bienestar en pos de buscar una armonía con el otro. Entonces llega un momento que explotan. Llega un momento donde pueden ir a una actitud muy ariana, enojosa, digamos, hasta violenta. Y vos decís, pero ¿cómo? Si tiene la Luna en Libra. Sí, esa violencia es por haber resignado demasiado. Lo que pasa es que la necesidad de armonía es tan grande que son capaces de sacrificar lo que ellos mismos necesitan. Entonces es una Luna muy buena para terapias de psicoanálisis o psicológicas. Es muy buena también para integrar, motivar. Es una Luna que lo único que tiene que tener un poco, suponiendo que con un sol en Leo podría tener este afán o esta búsqueda en sí mismo, de que sus ideas el otro las valore. Es encontrar mi belleza, no esperar la belleza afuera. La Luna en Libra, a diferencia del sol en Libra, el sol en Libra necesita que todo en el exterior haya, que esté bello y con un diseño y con algo que le traiga como balance, armonía. La Luna en Libra, dentro, necesita esa calma, esa paz, ese balance, esa armonía. Es una Luna que, cuando está bien, realmente, o cuando logra esa paz, esa armonía, nutre al ambiente. Pero después va a querer tomar del ambiente para satisfacer esas necesidades de armonía y, a veces, sacrifica sus propias necesidades en pos de la misma. Esa belleza interior, ese balance interior, esa calma, surge de haber logrado hacer pactos que sus necesidades también estén contempladas. Cuando esos pactos no tienen sus necesidades contempladas y resigna, solo que para que todo parezca bien, es cuando esta Luna explota. Hay que ver qué aspectos guarda con el Sol, con el Ascendente, en qué área de vida. Sí, usted es también el video de las casas astrológicas, donde te voy diciendo cuáles son las áreas de vida. Esta Luna se plasma y cómo congeniarla con el resto de la carta, que eso lo enseño en mi comunidad de escuela de Ovejas Negras, donde te espero. Gracias y te mando un besito.